Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa, Dream Team, soy Bolt75 Y como cada miércoles, ya sabéis, tenemos video de noticias de la sección From Developers En la que, bueno, ya se viene, creo que este viernes un próximo banner Next Dream Con dos personajes nuevos, y vamos a ver que tal son Dentro promo, y vemos todo lo que tenemos en el panel de notificaciones Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh Sin riesgo de van, 100% seguras, y las recibáis al momento Podéis contar con Hamso Link, que os ofrece cuentas desde 4000 Dreamers hasta 7500 Dreamers Con un montón de tickets, por precios muy asequibles Tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo, así como su Discord personal Ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van Me contactáis, le decís que vais de mi parte, y a disfrutar de vuestra cuenta fresh Comenzamos el video de hoy con el informe de actualización Ojo, porque aquí es importante, no sé si aquí lo mencionan Pero bueno, ya lo digo yo, sí, creo que alguien lo pone Se efectuarán tareas de mantenimiento Bueno, van a hacer lo siguiente, la versión 8.8.0 Y es posible cambiar entre los modos auto, manual, etcétera, incluso durante el partido Oye, mira, not bad Puede cambiarse la velocidad de reproducción en modo auto, semi auto, incluso durante el partido El tema de, a ver, durante el partido tenías la opción de darle al pause, ¿no? El botón de pausa y ahí dar auto o semi auto y reanudar No sé si es que no hace falta ahora pausarlo, pero bueno Dice, ¿es posible visualizar el menú de técnicas especiales desde el principio de los duelos? Esto tengo, no lo entiendes, ¿es posible visualizar el menú de técnicas especiales desde el principio? Se despliega ya la ventana, no sé ¿Te puedes cambiar la visualización inicial de comandos en el apartado? Bueno, yo creo que quizás yo lo voy a dejar como ha estado siempre, ¿no? Dice, al modificar el equipo puedes filtrar por afinidad la selección automática de espacios de vínculo Ah, bueno, está bien, está bien sobre todo por el tema del monocolor, ¿no? Eh, bueno, ya no tiene mucho sentido porque puedes usar cualquier jugador de bonding De color, o sea, pero bueno Ojo, se cancelará la prórroga en las copas a partir del mantenimiento del 26 del 1 O sea, lo que quiere decir que las copas van a continuar Lo que pasa que cuando un partido quede empate Te van a dar dos puntos, me parece, o tres puntos de base de batalla Cinco si lo ganas metiendo dos goles antes de que acabe el partido Con los 90 minutos oficiales, ¿vale? Eh, no va a haber esa prórroga Así que bien, más aparte, bueno, la autorización por el banner nuevo Next Dream Que va a ser el siguiente No sé si vea, no, no hay ninguna notificación más Bueno, pues aquí nos dicen nuevos jugadores antiguos rivales de Matsuyama Ahora como compañeros de equipo que debe superar Son ingleses Y está bien que metan jugadores del arco Next Dream Es lo que tiene que potenciar este juego Ya que tienes un arco argumental que no va a ver nunca la luz en manga Porque Takahashi ya ha anunciado, ya lo sabéis, hace unas semanas En su título oficial Que va a dejar ya de escribir el manga Su último tombo va a ser el último partido de los Juegos Olímpicos En los que seguramente esté Japón Si no tendría mucho sentido Y, digamos, toda esa historia que él había ideado Que a lo mejor el día de mañana sale En manos de otro dibujante Como pasó con Toriyama y Toyotaro Toyotaro es el que dibuja Toriyama es el que hace la historia O sea, que nunca digas nunca, ¿vale? Pues tenemos este nuevo banner Next Dream Que quizás Yo no recuerdo así últimos banner Next Dream En los que el jugador ha estado roto De hecho han solido ser un poquito decepcionantes Pero bueno Tenemos a dos compañeros del Londres Norte O algo así Creo que se le llama el equipo de Matsuyama Que, bueno, os voy a poner panteazos para que veáis Los tengo por aquí Vamos a comenzar con el primero Sería Robby Hawks No sé en quién está basado, sinceramente No, perdón Vamos a poner aquí A Kelly Eagles No sé quién está basado A Kelly Eagles, sinceramente Pero bueno De la posición medio centro atacante delantero Es verde Todos los parámetros 28% jugadores verdes Se va a bostear parámetros Cuando esté dentro del área penal Es decir, rey del área penal Lleva un nuevo O sea, una nueva animación Lleva una técnica nueva De remate aéreo, ¿vale? A ver, un alto Que dicen que está muy chula Y que, bueno Esperemos que se la hayan currado Y no sea una fucking merda Pero bueno Lleva el Sharp Step De 545 El Splendid Sliding De 532 Y el Jumping from Intercept De 530 Tiene buenas técnicas Aunque son genéricas Tiene buenas técnicas, ¿eh? Jugador de bonding Intuyo que será de 7 o 7,5 Nunca se sabe Porque tuvimos un último jugador Que daba 7,5 No sé quién era Pero bueno Sube medio de fútbol extremo Cuando ganas un duelo Mete una inspiración A jugadores de clubes Después de que tú ganes un duelo No sabemos cuánto va a ser Imagino que será un 5% O una cosa así Y tiene, pues Recibe Centros como balones altos No sabemos el porcentaje Así que imagino que tendrá Un stat base Relativamente bueno Y que luego dentro del área Se bosteará aún más Y es un jugador verde Que puede ser un counter Perfecto Para Salinas Así que Tener eso en cuenta ¿Vale? Eso en el caso de Kelly Eagles ¿Vale? No En el Discord no han dicho Mucho más De Kelly Eagles Nada Que tiene múltiples opciones Porque dentro del área Puedes rematar O pasar el balón A otro compañero Haciendo que se active La inspiración ¿No? Pero bueno Y luego tenemos al otro Que tenéis ahí en pantalla Que es Ahora sí Robbie Hawks También es verde Está sacando todos los jugadores verdes Ahora mismo También monocolor 28% Este A diferencia de Kelly Eagles Es solo medio centro atacante Y tiene Rey del área Penal Y Rey del medio centro O amo del medio centro ¿No? Es decir La zona 14 Se le queda un poco Es como dice Joder Un MCA Que va a estar más en zona 14 Y le metes justo En la zona en la que va a estar No le metes el bosteo Pero bueno Si es llegador Vale Si no Lo veo un poco más absurdo ¿No? Lleva En el caso de este En vez de un remate a él Un remate a balón bajo Nuevo Que creo que lo muestra La historia del next drink A Matsuyama Luego tiene el pase agresivo El sliding Cutting sliding Y el sudden boost Este tiene peores técnicas En cuanto a momentos Si os fijáis También es jugador De bonding Desconocemos el bonding Que va a traer Lo mismo podría ser Hasta debuffes No sé Es archienemico La energía Incrementa el consumo De stamina Cuando te enfrentas a él En un duelo Tiene una línea directa Dice que los compañeros Reciben un aumento De parámetros Cuando reciben un pase Perdón De Robi Y luego tiene también El recibir centros Como balones bajos Tampoco sabemos El porcentaje En el que se le va a activar Esto Y eso es lo que Nos dicen Un poco más Si que Dicen que van a añadir Nuevas fases Al next drink Vale A tener en cuenta No sabemos cuantas Si serán uno o dos Tres Porque desde que Camilo la mecánica Llevan tiempo Sin añadir nadie Cuando añaden Añaden uno o dos Y las recompensas Suelen ser bastante malas Y entrando en detalles De la historia De next drink Si echamos para atrás Aquí para atrás Entrando en detalles De la historia De next drink Pues lo que nos cuentan Es el partido Aquí Nueve historias El partido de Matsuyama Contra el Manchester Blue Donde juegan ya sabéis Galvan y Pascal Vale Que la cosa está complicada Y demás Y si mira Aquí está la notificación Hasta aquí Camino a la gloria Pues hombre Es que si me pones Solamente tres Me vendes como que Voy a conseguir dream boss Y luego voy a conseguir Solo tres dream boss Otra cosa es que me pongas Tres nuevas fases Vale Y que cada una Me de 15 o 20 dream boss Pues bueno Te diría Pues si Puedo costrazar 60 dream boss Pero es que no lo sabemos Y yo me conozco mucho A Keylab Con estas cosas Pero bueno Y poquito más gente Vamos a ver que tal Son los jugadores El viernes Vale Os digo Que el viernes Si hay análisis Lo haré muy temprano A la mañana Y contigo muy temprano Es a las 8 de la mañana Y dejaré el video preparado Porque luego no voy a estar Tengo ese día de vacaciones Y voy a estar fuera Con la familia Por tanto No habrá video A las 6-7 de la tarde Hoy Importante Eso sí Tenía que haber pensado Hacer un directo Analizando los equipos Que quedaban Pero no voy a poder Por lo que mi intención Es grabar un video Con todos los ideas Que quedaron pendientes De ayer Vale Para publicarlo Mañana Así que Mañana tendréis Un video en el canal Para que haya algo De más de contenido Con los análisis De todos los equipos Que no fueron analizados En el directo de ayer Así que nada Gente Dejar un buen like Suscribiros Es muy importante Ya estamos en casi 10.100 suscriptores La verdad que estamos Subiendo una barbaridad Así que Todo obviamente Con vuestro Inconmesurable apoyo Así que lo dicho Gente Compartir el video Dejarle el pulgar Hacia arriba Que es totalmente gratis Y nos vemos Con más contenido De Capta en su base Se me cuidan mucho Y nos vemos Chao chao No olvides de suscribirse No olvides de suscribirse